Y mañana en el cierre de la fase de todos contra todos en la liga, conoceremos a los ocho clasificados a los cuadrangulares y al equipo que descenderá directamente. Por ahora es Uni Autónoma, que tendrá que vencer como local al Invicto Huila y esperar que Fortaleza no sume tres puntos en su visita al Pasto. En 90 minutos la Universidad Autónoma quiere quedarse en la Primera División. El equipo del Caribe no quiere perder el año, para eso debe vencer al Atlético Huila, el equipo sensación del campeonato, que de la mano del Pecoso Castro quiere ser protagonista en las finales. Lo importante era sumar, lograr los resultados positivos, el equipo siempre lo logró, siempre sumó. Pero la Autónoma no depende de sí misma, tendrá que esperar una ayuda del Deportivo Pasto. El equipo del sur del país debe vencer a Fortaleza, que hoy está en la promoción y supera a la Autónoma por un punto en la tabla del promedio. Los costeños suman 110 por 111 de los bogotanos. Apenas en estas siete fechas, apenas tuvo una sola derrota, lastimosamente en algunos partidos no se sumó de tres y por eso estamos en esta penosa situación. Con el junior eliminado, la Autónoma no le quiere dar otra mala noticia a Barranquilla. Que vayan y llenen el estadio, que llenen el gigante de la Ciudadela y que vayan con fe que la Universidad se quede en la A. Mañana a las 7 y 30 de la noche, los dirigidos por Calixto Chiquillo sabrán si pudieron o no quedarse en la Primera División. Un solo punto separa Fortaleza de Unión Autónoma. La final del segundo semestre será jugada con balón nuevo, que por ahora y según el concepto de los jugadores de Independiente Santa Fe, parece ser más rápido que el anterior. Todavía no se ha estrenado y ya todos hablan de él. Pues vamos a ver, casi siempre es complicado para los arqueros. Es el nuevo balón con el cual se jugarán los cuadrangulares de la Liga. Sé que el balón es muy diferente, espero que se pueda seguir jugando como se juega con el balón anterior. Ningún equipo lo ha probado, porque solo lo tendrán hasta la próxima semana. Oh, pues yo te puedo decir que está liviano. Sin embargo, los más temerosos son los arqueros. Ni lo quiero ver ese hijo de madre. A ellos no les gusta que salgan nuevos balones. Sí, claro, eso hace de siempre, siempre van a preferir el gol que las atajadas del arquero. Entonces, creo que esta no va a ser la sesión. Los entrenadores de los arqueros todavía no se atreven a emitir juicios sobre el nuevo balón. Tocas trabajar para conocerlo, así de sencillo. Sin embargo, ya hay buenos comentarios. Que el material es parecido al anterior, solo que cambia el color. Pero pues para saber la velocidad o si cambian algo, hay que probarlo. Solo hasta la primera fecha de los cuadrangulares estrenará el nuevo balón. Y como siempre, los villanos serán los arqueros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!